El softball es una de las disciplinas bebés en los Juegos Olímpicos, ya que hizo su aparición apenas en Atlanta 1996 y no estuvo presente en 2012 y 2016. A lo largo de la historia han participado 13 países y para esta edición actual en Tokio 2020, México será el único debutante. Pero México no va solamente por participar, sino que realmente es un candidato a medalla. ¿Cuál ha sido la evolución de este deporte en México? En los últimos cinco años se ha ganado una alta reputación mundial que nos hace pensar en que pueden ganar la medalla en Tokio 2020. Hace apenas siete años México era un desconocido en el mundo del softball, ocupando el puesto 24 dentro del ranking mundial. Sin embargo, en ese entonces llegó una reestructuración encabezada por Cruz Guerrero, el actual presidente de la federación, y el rumbo de la pelota cambió. El antecedente histórico del softball mexicano se había dado en 2012 con una primera participación en una Copa del Mundo. Sin embargo, los buenos resultados o los grandes logros llegaron a partir de 2014, cuando México consiguió ser por primera vez cuarto lugar en unos Juegos Centroamericanos. En 2015 y en 2016 lograron también un quinto lugar mundial, tanto en las categorías sub-19 como en la mayor, respectivamente, y en 2017 le ganaron por primera vez a Estados Unidos. Pero el punto clave o el punto clímax llegaría en 2018 y en 2019. En 2018 México ganó su primera medalla en softball en unos Juegos Centroamericanos, que fue una plata, y en 2019 se dio el histórico pase a los Juegos Olímpicos dentro del Torneo de las Américas en Canadá. Este histórico boleto del softball mexicano a los Juegos Olímpicos fue algo que se cosechó durante cinco años desde 2014, pero no solamente son resultados deportivos. De acuerdo con el presidente de la federación, seis jugadoras han conseguido becas al 100% en universidades de Estados Unidos durante este proceso. Además, los ingresos han mejorado. Si bien el propio presidente confirma a este diario que el softball no es un deporte que deje cuantiosas ganancias a las jugadoras, como en algunas otras disciplinas, han mejorado sus ingresos, ya que antes lo hacían o los obtenían desde la inscripción de jugadoras, venta de souvenirs e incluso por boletos de rifas. En la actualidad, una temporada de la selección mayor de softball en México cuesta alrededor de 6 millones de pesos. La federación explica que aún se encuentran en la búsqueda de patrocinios, ya que hasta el momento solamente Nike se ha acercado a ellos para brindarles uniformes. Sin embargo, destacan que tanto CONADE como el Comité Olímpico Mexicano sí se han acercado a ellos para brindarles algunos recursos. Pero hay un dato clave en el fortalecimiento o crecimiento del softball en México. Es la base méxico-americana, que es un trabajo de escauteo que hizo la Federación Nacional para poder reclutar a jugadoras que militaban en Estados Unidos y que tenían ascendencia mexicana. De hecho, de las 20 preseleccionadas para los Juegos Olímpicos de Tokio, 15 tienen origen méxico-americano. No obstante, el futuro, menciona Cruz Guerrero, el presidente de la federación, se ve promisorio porque es a la inversa. En la selección sub-18 es al revés. Justamente son 15 jugadoras mexicanas y apenas 5 méxico-americanas. Dentro de estas jugadoras destacadas méxico-americanas se encuentran Dallas Escobedo y Daniel O'Toole, quienes tienen experiencia en las ligas estadounidenses y eso aportó para esta plaza histórica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, como mencionábamos, el futuro se ve muy prometedor para México, ya que de acuerdo a datos de la Federación del Softball, existe una nueva camada de alrededor de 20 mil jugadoras entre 12 y 22 años que ya forman parte de los clubes o del registro de este deporte en todo el territorio mexicano. Así que la historia del softball en México ha ido a pasos agigantados en los últimos siete años, dejando no solamente esta aparición histórica en los Juegos Olímpicos, sino también un semillero importante de cara al futuro e incluso oportunidades académicas mucho más importantes para las jugadoras, como las becas que se consiguieron en Estados Unidos. Para esta participación de Tokio 2020, México tiene el 50% de probabilidades de traer una medalla, ya que solamente serán seis equipos participando. Y por si fuera poco todo lo que hemos platicado, ¿por qué es México un candidato real a obtener una medalla dentro del softball olímpico? Bueno, en la actualidad es el quinto lugar del ranking mundial después de haber estado en aquel sitio 24. Además de que ya le ha ganado a tres de los favoritos para esta cita olímpica, que son por supuesto la selección anfitriona Japón, Estados Unidos y Canadá. Es por ello que México es un candidato importante dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio con el softball femenil. Te invitamos a seguir los resultados de este deporte y de todos los demás a través del Economista en nuestras diferentes plataformas y en nuestro sitio web. Muchas gracias.